Bueno, es una reflexión profunda, porque qué más podemos decir de nuestros compañeros de ruta, con frío, con calor, día, noche, la verdad, la verdad, que el equipo de salud sin enfermera prácticamente nos faltaría toda una vida, toda una historia. Por eso desde el Ministerio y aprovechando para decirle feliz día realmente a todas las enfermeras que hoy no pudieron estar con nosotros y también darles el cordial saludo de nuestro Ministro de Salud, el doctor Medina Ruiz. Este humilde acto que intentamos hacer, quisimos hincapié en una cosa, el enfermero asistencial, el que está en la trinchera, como decía la doctora, es que está en el puesto de trabajo, el que es el que no tiene feriado, no tiene fechas patrias, no tiene fin de año, no tiene nada, está de guardia siempre dando respuesta. Nosotros agasajamos en este momento y acompañamos, y para nosotros es de primordial importancia, por eso es que buscamos capacitarlo, acompañarlo, y hoy es día realmente de esa gente, de esa gente que a pesar de un montón de inconvenientes, están ahí para servir a la comunidad, a esa gente a la que queremos destacar hoy. ¡Gracias!